En el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, funciona esta clínica hace muchos años, donde se brinda atención a madres, principalmente primerizas, adolescentes o que tengan algún problema. La atención se brinda todos los días, pues en promedio se atienden entre 20 y 25 mamás. Esta se les da hasta que el menor tenga seis meses o antes, según el comportamiento. Esto funciona igual, con porcita, siempre se le deja, cuando la madre tiene a bebé, o sea, cuando ingresa de la sala de maternidad, se le deja una citita a todas las señoras que son primigestas, adolescentes o que tengan algún tipo de problema para el amamantamiento con los bebés y que son del área de aquí, digamos, del centro de Pérez Celedón, se le deja todas, se le deja citita. Posteriormente, ya se le sigue un control, por lo menos los primeros seis meses, mientras todo ande bien, si ya el bebé está ganando peso bien y está amamantando bien, la mamá está bien orientada y todo está en orden, pues el bebé se le deja. El apoyo de la clínica es fundamental para muchas mujeres quienes consideran asistir aquí como necesario. Y es muy importante porque inclusive hay mamás que nos dicen antes, hay señoras que tienen un bebé grandecito y que ahora vienen con otro, o son abuelitas que acompañan y dicen, si yo hubiera tenido esta oportunidad de que me enseñaran, qué distinto hubiera sido, cómo hubiera sido mi vida con esto, pero antes no había. Pero ahora, gracias a Dios, la clínica ha estado funcionando, es una clínica regular, funciona todos los días de la semana y sí le estamos brindando muchísimo apoyo a las mamás. Cabe indicar que en la clínica no solo tienen a las madres, sino familiares que los apoyan. Y gracias a Dios, como te decía anteriormente, los esposos, las parejas se están integrando mucho, porque recordemos que el niño no es solo de la señora, o sea, es un conjunto, es una familia. Entonces, la familia se ha estado integrando porque nosotros recibimos el niño, la mamá, con el esposo, o a veces viene la abuelita, vienen los hermanitos, a veces una tía o una cuñada. Por lo general, estamos viendo que las madres no están solas. Cuando la madre da a luz y requiere la atención, se le brinda la cita respectiva para esta clínica.